Gracias Señor Gracias Señor Y cumplir su voluntad Y esperar de su comienzo Jesús siempre, siempre fiel Oh mi Cristo, oh mi Cristo Dame fuerza para seguir Solo en ti confiar yo quiero Mi precioso Salvador Oh mi Cristo Oh mi Cristo, ayúdame Para seguir tu amor Oh mi Cristo Oh mi Cristo Oh cuán dulce estar en Cristo Y cumplir su voluntad Y cumplir su voluntad Y cumplir su voluntad Jesús siempre, siempre fiel Oh mi Cristo, oh mi Cristo Hay un bien para seguir Solo en ti confiar yo quiero Mi precioso sanzalón Solo en ti Amigo sanzalón Salud, salve a la vida felicidad 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 Gracias por ver el video.